Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. El que conoce a Santiago, el profesor Lenchivalga que conoce a Santiago, conoce a Guillermo Estrella, Guillermo Estrella. Patrón, yo no conozco a Santiago. ¿Usted conoce a Santiago? Yo soy de allá. Perdón, sí, sí. Pero el que conoce a Santiago, como usted, que lo conoce muy bien, que es de allá. Guillermo. Guillermo Estrella, una figura emblemática, extraordinaria, incursionó en política por apoyar a su tío Eduardo Estrella. Acaba de renunciar del Partido Dominicano por el cambio. Yo quiero un chance de referirme a eso hoy también. Ay, Dios mío. Lean esa carta que escribió el sobrino de Eduardo Estrella. Ay, Dios mío. Guillermo. Guillermo Estrella. Que no es el pelotero. No, Guillermo Estrella. Eduardo, reflexiones, patrón, reflexiones. Bueno, escenas, señores. Tobía Crespo. Tobía es un gran amigo, diputado hoy de la Fuerza del Pueblo, quien es el creador de la ley 63-17. Motivador, la llevó hasta el final. Hoy debe estar arrepentido de este parto de la 63-17. Bienvenido, Tobía, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Es agradecido de compartir aquí con ustedes y también saludando a los televidentes. Debo decirte que no, porque aún las expectativas nuestras no hayan sido satisfechas. Y digo nuestra, en representación de 15 colegas diputados y diputadas, que duramos más de 5 mil horas de trabajo, más de 400 reuniones de comisiones, allá en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, que yo presidí durante seis años, de los últimos diez anteriores a este cuatrenio. Y de vistas públicas, expertos de diferentes países que nos asesoraron y la consulta a todo el país. Nosotros creo que le dimos al país algo que se estaba reclamando por 30 años. Tú sabes que de manera reiterada se le pedía al Congreso que aprobar, evacuar a una ley que viniera a regular, a normal. Por un lado, a sacar la antigua ley 241, que ese año precisamente cumplió 50 años. El mismo año en que se promulgó la 6.317, en diciembre, cumplía 50 años. Pero adicionalmente no había ley de transporte terrestre en el país, ni de seguridad vial, ni de movilidad. Este es un código, un código incluso modelo. Muy completo. Ahora, párate ahí, Tobía, porque Domingo y yo aprendimos, o yo aprendí con Domingo en el Congreso, que una cosa es... ¿Está simulando? ¿Esta qué? Simulando. Pero aprendí contigo porque yo estaba ahí contigo, Domingo. No estábamos juntos, ¿no? No, Fafa no estaba ahí. No, no, Fafa entró antes. Y él hasta fue vocero mío, pero cuando la marquerencia llega es así, mira. No, no, es que le convertiránísimo cuando yo llegué allá. Ya tenía experiencia. Sí, lo está simulando. Corrígeme si esto que voy a decir es correcto, Domingo, por favor. A diferenciar la ley posible de la ley ideal. Y resulta que ustedes aprobaron una grande ley, sí, pero una ley ideal, que ha resultado imposible su aplicación en el terreno. No, yo creo que no, Ángel. Vuelvo a contradicción. Bueno, pero no se ha podido aplicar. Pero espérate, yo quiero disentir porque yo soy de los que entienden que donde 10 gente piensan iguales, 9 sobran. Entonces, yo no quiero que tú pienses igual que yo, ni yo igual que tú. Y eso es bueno porque eso enriquece el debate. Lo primero que lo que se dice ahí en el Congreso, Domingo lo sabe, ¿verdad? Que duró un tiempo y todo lo que están aquí que han sido congresistas, que la ley perfecta no existe. Pero la ley posible y aplicable sí. Sí, en el caso de la idealidad de esta ley, que algunos la han estimado así, yo entiendo que no. ¿Tú sabes por qué no? Porque nosotros hicimos una buena carpintería con expertos, incluso a la Organización Mundial de la Salud, con los temas de salud, que ya el accidente cuando pasa a producirse deja de ser un tema del Intran o de Obras Públicas de la DGC, y pasa a ser un tema de salud pública grave para la República Dominicana. Y todos fueron a aportar los empresarios que no tenían ley de transporte. Es decir, todo lo que se había desarrollado en el país era por lo que le llaman el uso y costumbre, la tradición, el derecho consuetudinario. Pero esta ley ya viene a convertir el transporte de personas y de carga en un sector regulado de la economía que no existía. Por ejemplo, montar y desmontar pasajeros fuera de la parada, eso no estaba sancionado porque no lo tenía la ley 241. Algo tan simple como eso. Y donde, por ejemplo, la capacidad de los vehículos, que ustedes saben que en el transporte, por tradición, apilan a los pasajeros y tratan de manera indigna, y eso no es lo que queremos nosotros. Y con la expresión, pégese como anoche, esa capacidad que tiene el autobús. Sí, yo no sé cómo en la guagua dominicana no han salido varias mujeres preñadas. El autobús viene determinado por la matrícula, pero eso no estaba regulado antes del año 2017, lo que significaba que la autoridad no podía, las violaciones al transporte no podía sancionar. Ahora sí, ahora hay sanciones no solamente al transporte, sino al tránsito, a la inseguridad vial y a la movilidad. Entonces, ahí todo lo que está plasmado en esa normativa, si el INTRAN, oigan, porque a veces apuntamos todo al INTRAN, el INTRAN como el órgano rector, el regulador, tiene el 70%, diría yo, de la mayor responsabilidad porque establece las políticas públicas. Pero también tiene responsabilidad la DGC como contrapeso en las vías. Pero patrón, excepto la privatización del transporte, excepto la implementación del INTRAN, excepto la... Algunos de los reglamentos que se han aprobado, 13 de los... Pero ninguno se ha puesto en práctica. No se han aplicado. No se están aplicando ninguno. O sea, yo insisto que tenemos una gran ley y yo te apoyé y te sigo apoyando en ese proyecto, pero siento que nos quedamos en la ley ideal. ¿Cómo llevar eso a la práctica? Un tema de ley y un tema de autoridad. No, es de voluntad política. Se dio una voluntad política en el 2017, gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque yo escuchaba al presidente de la Suprema reclamando la urgencia de esa ley. Al procurador de la República, digo, pero aquí lo que hay que llamar a un gran pacto político, porque los intereses no dejaban. Y finalmente, todas las voluntades, no solamente políticas, los partidos políticos todos mandaron... Esa ley fue aprobada de manera unánime, es decir, es lo que se llama una ley país. Ya estaba cocinada y bien trabajada. Entonces, los sectores en Puna, el CONEL, la IRD, los industriales, ¿verdad? Con los transportistas, los sindicatos, los motoconchistas, ONG que trabajan... Los seis funcionarios de las instituciones que se eliminaron. Te decían que sí, pero al final era un sí que no. Aquella firma que uno hace de que para arriba es que sí, para abajo es que no. La firma que no es. Y al final solamente quedó una cabeza, que era lo que se estaba reclamando, una autoridad única. Eso lo tenemos. Entonces, lo que debe hacer es mantener esa voluntad política que se dio en el 2017. Disculpa. Aplicar recursos presupuestarios. Porque una ley de verdad que queda en lo ideal, en lo utópico, si no se suministran los recursos, primero voluntad política, los recursos en el presupuesto, y por otro lado que los ayuntamientos, esa ley, tú lo sabes, San, el que la conoces muy bien y la debatiste, en 126 artículos habla del intrán en los ayuntamientos. ¿Por qué los ayuntamientos no han salido a aplicarla? ¿Por qué no han participación? Ah, pero porque no han asumido la ley, eso no es del legislador, del congresista, y ahí no está el ideal. Mira, ellos reclaman, los ayuntamientos, que necesitan el porcentaje de la multa. Yo creo que aquí es verdad que los ayuntamientos, las multas de tránsito, su cobro debe ir al sector, no para comprar la comida de los presos, como se hacía anteriormente, y debe ir a la DGC, porque necesita alcoholímetros, radales, radio de comunicación, camionetas, debe ir también a los ayuntamientos que deben instalar. Pero ese es otro tema, ni siquiera el tema de las multas ha sido posible reglamentarlo, Domingo. O sea, el tema de las multas, no, estamos trabajando con las multas en función del marco que fue derogado. Pero yo te doy la razón de que no se ha aplicado correctamente, pero no creo que sea ideal. Es por la voluntad política, miren, hasta que no, Lenchi, hasta que el Poder Ejecutivo no empiece a cobrar las nuevas multas, que nosotros estamos ajustándolo desde el punto de vista del cambio en la ley, la gente va a entender que tenemos una ley nueva con sanciones viejas. ¿Qué significa eso? Incorrecto. Antes, y el régimen sancionador es que de manera indefectible, junto con la educación vial, va a llevar a un cambio de cultura. Si el dominicano no entiende que violar la ley, la normativa de tránsito, transporte, tiene un régimen de consecuencias, no va a haber un cambio de cultura. Ni vamos a tener una nueva cultura ciudadana con respecto a esto. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando, que es el régimen sancionador, donde está la justicia, el ministerio público, porque también yo creo que tienen su cuota de responsabilidad. Pero lo insólito es que tú estés aplicando una ley, derogaste la que te ponía las sanciones y siga cumpliéndose la que se derogó con las sanciones. Es increíble. Adelante, profesor Benji Vargas. Definitivamente hay un hartazgo en la población con el tema del transporte, el desorden del transporte, que no es solo en la capital, es ya casi nacional. Y también la población está en unos límites que puede llevarla a asumir posiciones individuales, como efectivamente han venido ocurriendo en el borde de la violencia o sobrepasando la violencia. Se sabe que ese desorden en el transporte es un factor que estimula muchos otros elementos negativos en la vida diaria de la gente, en la vida diaria de la sociedad. Y los efectos negativos que tienen son inmensos. Los efectos económicos, perdón, que tienen son inmensos. Entonces, definitivamente esa ley es buena, definitivamente. Sin embargo, quiero saber de ti, en lo que es tu evaluación de lo que ha sido esa ley desde que se votó, ¿cuáles son dos factores que tú entiendas han ayudado definitivamente, en la práctica, no teóricamente, en la práctica, a mejorar el sistema de transporte? ¿Y cuáles pueden ser para ti tres acciones concretas que ayuden de manera sustancial a que las cosas cambien en el sistema de transporte dominicano? Bueno, lo principal es que la ley apuesta, y se ha desde el gobierno pasado ha venido planificándose y ahora ejecutándose lo que le llamo un sistema integral de transporte público, donde se establezca una integralidad, una integración técnica, operativa y tarifaria del transporte y podamos bajar el pasaje a un 4, un 6%. Hoy por hoy los ciudadanos de a pie pagan un 20, un 25, un 30%. La apuesta de la ley le enche es a la masificación y a la colectivización. El tema de los corredores es una apuesta de la ley, porque cambiar los carros de concho, que son de plazas pequeñas, 4, 5 pasajeros, el motoconcho, que debe ser convertido y transformado a otro medio más seguro, que también está en la ley, llevando a un diseño de un plan de movilidad donde tú tengas rutas troncales, de metros, de trenes, de tranvías, y que eso se haga en el mediano y en largo plazo. Nosotros tuvimos un plan y hoy hubiésemos tenido cuatro líneas de metro si se hubiese seguido con el plan, y esa es la apuesta, la masificación. Entonces, lo de los corredores, nosotros estamos de acuerdo, lo que pasa es que ha habido elementos de los corredores que han violado la ley y que no se ha hecho de manera correcta. Eso es por un lado. Por el otro lado, hacer parte a los agentes de esa transformación, sin incluirlo y sin ponerle imposición, y sobre todo que la pregunta tuya fue relativa a la actividad económica, donde el temor de nosotros, los legisladores, era donde el director del INTRAN y todos los agentes iban a durar más tiempo, porque es donde la mayor cantidad de intereses se ejecutan. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, es aplicar los reglamentos. Ahorita decía Ángel que de los 32 reglamentos que estableció la ley y 360 artículos, se han aprobado y promulgado porque establecía un consenso la ley. Por el Poder Ejecutivo, 13 de ellos faltan 10 que están en consulta y en niveles de aprobación. Pero esos que se han aprobado, esos 13, una gran parte tiene que ver también con el transporte público de pasajeros, la inspección técnica vehicular, las escuelas de conducir, el sistema. Entonces, la aplicación de esos reglamentos es lo que le va a dar vida, lo que le va a dar el flujo sanguíneo y la operatividad a que esa ley vaya en marcha. Por eso digo que nosotros como legisladores no éramos ilusos de que creíamos que a la distancia de un clic de la noche a la mañana con la simple promulgación de la ley ya se iba a resolver los problemas. No, nosotros entendíamos que de 5 a 7 años íbamos a ver cambios fundamentales. Ya llevamos 6. Porque había acumulado lenchi 30 o 40 años. Es decir, no se había decidido crear una normativa. Todos los países, voy a poner el ejemplo de España, 1990, 6.680 españoles morían en las vías públicas. Un desorden en las vías. Aprobaron una normativa, que fue lo que hicimos en el 2017. No asesoraron a nosotros. Exacto, no asesoraron. Hubo voluntad política de mantener eso. Los presidentes tomaron el tema. Porque si desde el primer mandatario de la nación no se pone el tema del transporte, del tránsito y la seguridad vial, los demás ministros y directores no le van a caer atrás. Tiene que ser desde el Ejecutivo, porque es el que administra, lamentablemente, en un país presidencialista, el presupuesto. Entonces, el tema debe estar en la primera línea del Poder Ejecutivo y los recursos. Y sobre todo, aparte de la aplicación de los reglamentos, que desde el punto de vista de los agentes del sector colaboren. Porque ellos son parte del problema y deben ser parte. Cuando digo ellos, porque yo ni tengo ruta, ni tengo parada, ni tengo terminales. Y por eso fue que durante estos 12 años nadie osó criticar a Tobía Crespo de algún interés. Hola, Domingo. Mantuvimos una defensa de nuestra ley hasta el final. Ha sido transparente. Hasta el final. Y eso te lo reconocemos, Tobía. Finalmente, acabamos de terminar un diálogo nacional. Tu opinión respecto del resultado en la mesa de transporte, que solo se discutió transporte, no se discutió más nada de la ley. Solo transporte. Pero finalmente, después de meses allí, sentado, debatiendo, en una consulta y participación de diferentes sectores, con gente que hizo muy buen aporte. RNTT, Vaina, el otro, hicieron buenos aportes. Pero luce que todo se queda en el aire. ¿Para qué sirvió el maldito diálogo este? Bueno, por un tiempo, por un momento, para hacer perder el tiempo a uno, que uno estuvo ahí dedicando dos horas de varias reuniones cada dos semanas, analizando el plan, el PEMUS, que es el plan de movilidad urbana. Y fuera de ahí para hacer la propuesta. Pero también el sistema integral de transporte y las políticas públicas que vienen del gobierno anterior. Esa es la ley que manda la ruta crítica. Este gobierno no tiene planes, no tenía planes. ¿Y qué es lo que hace? Darle continuidad a lo que venía del anterior, pero sin una visión holística del sistema. Y entonces agarró algunos aspectos importantes y lo plasmó ahí. Por el otro lado, creo que querían que nosotros, los partidos políticos, le validemos, le validemos, y así no fue posible, una serie de medidas que ellos estaban previendo, como es la privatización a través de una alianza público-privada, de la inspección técnica vehicular, dársela a un tercero, sin una verdadera definición de lo que realmente requiere la República Dominicana. ¿Que la ley lo establece con claridad? La ley establece que el Intran debe certificar talleres especializados con toda la tecnología, y que puede ser por el Intran o puede ser un tercero, pero no necesariamente, porque recuerdo que cuando nosotros, se promulgó la ley, todavía no estaba la ley de alianza público-privada, e incluso el tema de los fideicomisos, porque este gobierno tiene una vocación privatizadora completa del Estado. Al 2024, si este gobierno sigue como va, porque ahora creo que van a privatizar los servicios consulares, eso es queriéndole decir que los consules son unos ladrones, que son corruptos, que no confío en ti, y que la función principal de un consul se la va a hacer una empresa. Oiga, hermano, pero si hay esas irregularidades, si hay anomalías, hay un régimen sancionador, no es dárselo, porque para qué se elige a un gobierno, para administrar la cosa pública, y si ese gobierno no está en capacidad política ni gerencial de administrar la cosa pública, y quiere darlo todo a un tercero, que pongan entonces para el 2020 el partido fideicomiso, y no el PRM. No, pero la tercerización de los servicios de implementación de la ley fue desde antes incluso, fue cuando Claudio Francesca que estaba tercerizando. Sí, nosotros no estamos opuestos a la tercerización. La tercerización, sí. Eso sí, porque incluso desde antes de la ley, yo fui director de tránsito seis años, y antes de yo llegar ya estaba el contrato de la empresa que maneja la licencia de conducir. Llega muy buen servicio, por cierto. Entonces, nosotros no estamos per se, como dice el director de la DSC, que aquí no hay tapones, opuesto a la tercerización. Lo que pasa es cómo se hace esa tercerización. El Estado no puede delegar su responsabilidad a un tercerice. Esa empresa lo que debe es tirar el plástico y aplicar la tecnología, pero no ceder el control del registro de licencia. No sé si me entiendes. Es decir, la responsabilidad siempre va a ser de la entrada. Finalmente, Fafa, tiene una preguntita para ti, Tobía. Mira, el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo por crear rutas especiales para el tránsito ahora. Eso está... Corredores. Sí, está en la ley. Pero, Tobía, también, perdóname, perdóname, perdóname. Patrón, patrón. Perdóname un segundo, un segundo. Perdóname. Hay demasiado carro de concho hoy, demasiado moto concho. Cuando la ley se supone que lo iba a limitar. Ahí voy a responder a don Fafa. Sí, don Fafa. La ley establece el establecimiento de corredores públicos y privados por la onza, por un lado, y los privados, a través del Estado, darle una licencia de operación por cinco años, no necesariamente un fideicomiso, y que saque a los carros de concho, que este es el único país del mundo que todavía conserva. El último país fue Panamá, que sacó los carros de concho. Entonces, que saque... Ahora vamos a sacar a los diablos viejos. ¿A si era que se le llamaba en Panamá? Los diablos. Que saque los carros, los vehículos individuales, porque la apuesta es la masificación. Pero está en la ley. Sí, pero no pueden sacarlo como yo vi que sacaron un carrito hoy. No, no, es incluyéndolo. No, yo vi como lo sacaron. Una guagua privada con unos tipos con pitola. Fueron y sacaron un carrito de mala manera. Déjeme decirle que... Yo hasta me paré, porque yo soy enemigo de los abusos. Sí, mire, antes de llegar a este gobierno había una tranquilidad. Una barbaridad. Mucha gente del sector, Ángel, me llamó para felicitarme. Decía, todavía te felicito, porque por lo menos el tema de la ley ha llevado una tranquilidad al sector, porque eso se resolvía a pico, pala, piedra, punzones y hasta laboratorios de sicarios. Ustedes lo saben, ¿verdad? Aquí se mató un rector. Muchísima gente. No se mató un rector. Sí, claro. Entonces el próximo podría ser el presidente de la República. Gracias, Tobía. Tobías Crespo, diputado de la circuncrición número 2 del Distrito Nacional, productor de esta gran ley. Tenemos todavía que seguir debatiendo. Gracias, Tobía. Este espacio será siempre suyo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5 Una estación RCC Miria.